¡Hola otra vez chicos! Aquí el T-Spider esta vez para mostrarles cómo pueden conseguir de la forma más rápida el nuevo Ford Mustang Mach-E 1400 o Mach-E 1400, como le quieran decir. Pero bueno, el chiste es que para conseguirlo hay que jugar en el modo historia, son 6 capítulos que hay que completar, consisten simplemente en hacer derrapes en una zona en específico, tal cual, y eso es todo, conseguir cierta cantidad de puntos. Y lo interesante es que no hace falta llegar a 3 estrellas, simplemente basta con que ustedes los completen, y de hecho el primero de ellos se encuentra bastante cerca del festival principal. Aquí como ven estoy saliendo de la casa y aquí está el festival principal, el modo de historia que nosotros buscamos es este de por aquí, está el club de derrapes de México, está la primera parte y después de que empiecen esa primera parte van a ser otros 5 o 6, no me acuerdo si en total es la presentación y otros 6. El chiste es que hay que completar todos los que te vayan marcando hasta el final, hasta conseguir una estrella al menos en cada uno de ellos. Una vez completados todos y cada uno, pues vas a encontrar el auto como un premio en la zona precisamente de premios aquí en el menú de pausa. Van a estar aquí, luego se van a ir a la parte de historias, después van hasta el final, a la última, que es el club de derrapes de Forza Horizon México, y ahí está. Le van a dar clic ahí y simplemente van a desbloquear así de fácil el Ford Mustang Mach-E 1400, o Mach-E 1400, como sea, después de eso, después de que lo reclaman, aparece en su garaje así sin más. Como ven, yo de hecho ya lo he desbloqueado, vamos a verlo aquí en mi garaje, donde están los Fords, aquí está, Mustang Mach-E 1400 de 2021. Me pareció curioso, interesante, pero el chiste es que lo desbloqueamos ayer en el streaming de Twitch. Así que a continuación los voy a dejar con ese video donde desbloqueamos el auto y lo usamos, lo tuneamos, le pusimos la pintura, para que vean más o menos cuál es mi opinión en general. Pero yo creo que está curiosón, está interesante, no pienso que sea lo más competitivo del mundo, pero está interesante, como sea. Pues así es como desbloquean el Ford Mustang Mach-E, y eso es básicamente todo lo que tienen que hacer. Pero de hecho, último detalle antes de terminar, es que también pueden acceder a él a través de la lista de reproducción. Es exactamente el mismo, simplemente aquí le van a dar en la lista de reproducción clic, luego van a seleccionar el capítulo de modo historia, les marca la ruta y ya está, empiezan. Entonces pueden acceder a través de la lista de reproducción del festival o del mapa del mundo abierto, es igual. Pero bueno chicos, por la parte de la explicación, eso es todo, es así de fácil, así de sencillo, conseguir los puntos no es tan complicado. Como sea, los dejo con los videos que les decía, para que vean cómo me fue jugando con el Ford Mustang Mach-E. Pero en fin, ahora sí, yo los dejo con los videos y nos vemos en el siguiente video. Nada mal, 900 ya, ese 1-900 de buenas a primeras, ojito. Creo que no se le puede cambiar gran cosa, la verdad. ¿Qué pasa Spidey? Ah, chale, estaba bien lejos. Oye, pero la pintura de qué es? ¿Qué es eso? ¿Alguna mona china de anime que desconozco? Vamos a cambiar la atracción. Ah, total. Ahora sí, jala. Lo que sí es que no me gusta su motor, este sí suena muy como... Suena muy extraño. Eh, Kyok, no, se fue, ¿a dónde vas, Kyok? ¡Vuelve! ¡Ya volvió! ¡Qué grande el Kyo! No, no me gustó ese salto. Hay que hacerlo... Hay que intentar hacernos un tonel volado. ¡Ea! Ahora sí funcionó. ¡Pam! Pues... No da tan buenos resultados. Ciertamente. No sé. Me gusta por... O sea, no sé. Su diseño se ve más interesante. Como curiosidad. I don't know. I don't know. De hecho, ¿saben? Curiosamente sí se escucha como si fuera hecho madre el coche. Pero va lentísimo. J-I-J-I-J-A. J-I-J-I-J-I-J-A. Dios mío. Jijijija. Estás tan ruquillo que ya ni recuerdas lo que dices. Efectivamente. Se me olvida lo que digo en un 2x3. Y qué pendejo. Me fui a estampar. No sé, está interesantón el Mac E, pero no es como que sea muy útil la verdad, vean 258 y ya, o sea suena como si fuera hecho madre otra vez, pero no 258 kilómetros, no es mucho, o sea en términos de Forza, ¿no? de Forza Horizon Quite ese bochijo puta, LOL, se lo llevó el que ¿Para qué puede servir este coche? Me estoy pensando cuál es su lugar en el Forza ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿De qué la giras? ¿De qué la giras, pibe? Run Pam Aunque eso sí, me gusta mucho el nombre de Mac E Ay, Dios Gracias, pibe No alcanzo a ver el nombre Pero gracias, pibe, otra vez Aunque eso sí, creo que Ya que le agarras el pedo, ¿sabes? Derrapa chido Más o menos, digo, en lo que puede ser Así es otro anuncio Pero traigo unos taquitos de frijol, gustan Otro anuncio Sí, por supuesto Los tacos de frijol son Patrimonio Cultural de México Quítese, señora Órale Haciéndonos respetar, gente ¡Ea! ¡Qué buen truco! ¡Ah, no! ¡Qué pendejo! Patrimonio Cultural de México Destruido por el Spider-Cover Uy, uy, uy Le rocé la cola ahí Oigan, esta Esta cosa Esta iglesia está re bonita En la vida real Está bien bonita, güey Solamente fui una vez hace como 10 años Y está re chula esa madre Esa madre Esté para atrás, tú, pibe Entonces Acelera chido el Mike E Derrapa más o menos chido Me acabo de atorar Derrapa más o menos chido Eh, Kyok ¿Me puedes aventar un golpe, güey? Es que, eh Me atoré No se mueve esta mierda No, no jala Ni para atrás Ni para adelante, tú No jala No, güey Valió No, sí valió Ya me atoré ¿Saben qué voy a tener que hacer? Voy a tener que cambiar de coche Chingada madre ¿Qué manera de terminar con el Maki? Atorado El chiste es que Derrapa chido Eh, más o menos Tiene una velocidad punta muy bajita Pero sirve O sea, sirve como para Carreras de derrape Si lo aprendes a usar Quizá